Música Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a volver a jugar Crossy Este es un juego en el que tienes que cruzar la calle siendo una gallina Y antes de comenzar te dejaré el link de este otro video donde lo jugamos por primera vez Y te advierto que al final de este video hay una pequeña sorpresa de Minecraft ¿Qué estás esperando? Ve y míralo Muy bien chicos, ya estamos jugando el nivel diario Porque en este juego cada día hay un nivel Un nivel que es como el nivel del día En el que tienes que jugar y llegar hasta donde puedas Y pues comparas tu puntuación con la de otros Y ok, en este día tocó ser una caja de papas Ahí vamos tirando papas al océano Muy bien, muy bien siguen los trenes Ok, me estoy acercando a los trenes y se está trabando mucho Ay, siento que me voy a morir Ok, no sé si sea el juego Porque llegué a los trenes o simplemente mi celular se está trabando Pero, si fueron los trenes Ya salí de los trenes y ahora lo juego como si nada Muy bien Muy bien, ya casi vamos a llegar a mi puntuación máxima Entre comillas No es mucho No sé cuánto hice Ahí estoy yo Super Gamer 3 85 Hice 98 puntos Y ya lo superamos Ahora vamos a ver hasta dónde llegamos Y pues todos estos nombres son nombres de jugadores que llegaron hasta ahí Que es como su puntuación máxima Muy bien, muy bien Si no me equivoco ese es el mapa de Londres No sé, hay como autobuses Y no sé Ya no he jugado Crossy desde hace mucho Ya casi tengo a todos los personajes pero Casi no lo juego Muy bien Y aquí hay más troncos No sé, muy bien Se ve que se van a venir más troncos aún Ok Los troncos no son tan difíciles No, solo hay que tener paciencia Y pues Bueno Si son algo difíciles cuando unos van lentos y otros van más veloces Pero No importa Muy bien Ya vamos para los 200 puntos Muy bien Solo tenemos que cruzar más troncos aún Ese nivel es más bien de puros troncos creo Muy bien, muy bien Ok Más troncos No sé cuándo terminen los troncos Ok Ya Más troncos aún se ven por allá Que Se van a venir más troncos Ya llegamos a 220 Vamos a ver hasta dónde llegamos Vamos a ver Del top del día A qué número llegamos A qué posición llegamos Yo una vez llegué al primer lugar Solo que Pues no Llegué nomás una vez al primer lugar Otras veces he estado como por el 20 Por el 10 Por el 5 Y vamos a ver este Vamos a ver a qué puesto llegamos Ok Ok Se está trabando Y Siento que voy a perder en cualquier momento Si Ok Acabo de perder Si se trabó Y Ok Aquí tenemos el marcador Muy bien Hice 269 Llegué al puesto 9 Llegué al puesto 9 Supergamer Muy bien El primer puesto tiene 600 Ok Pero llegamos al 9 Eso ya es ganancia Pero bueno Ya llegamos al final de este video Y si te ha gustado Tienes que elegir entre estas dos opciones La primera opción Es que le des like Y te suscribas Y la segunda opción Es que te suscribas Y le des like Escoge la que quieras Y eso será todo de mi parte Me despido No sin antes mencionar Que me gustaría verte en el próximo video Adiós Chau 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 Chau